Es el cardenal más popular de Facebook y sus homilías son las más buscadas en YouTube. El arzobispo de Manila, Filipinas, Luis Antonio Tagle, nació en 1957 en esa misma ciudad y a sus 55 años es el segundo cardenal más joven. De hecho, su madre de origen chino asistió a la ceremonia del 24 de noviembre en la que Benedicto XVI le creó cardenal. Es una gracia. Algunos se acercaron a mí para decirme que ellos no tuvieron a sus padres cuando fueron creados cardenales. Es una bendición que mis padres tengan salud y que hayan podido estar aquí junto a mi hermano. Y mucha de mi familia ha podido estar también aquí. Luis Antonio Tagle fue ordenado sacerdote a los 24 años. En 1991 se doctoró en teología por la Catholic University of America de Washington. En 2001 fue nombrado obispo de Imus y en 2011 obispo de Manila. Protagonizó una curiosa anécdota cuando no pudo contener las lágrimas al recibir la birreta y el anillo cardenalicio de manos del Papa. Lloro fácilmente y supongo que cuando estás ante un gran misterio que sabes que te supera, ante una vocación, una gracia, una misión, entonces comienzas a temblar, pero al mismo tiempo eres feliz. En su trayectoria ha destacado por su trabajo en la Comisión Teológica Internacional y su cercanía a los jóvenes. De hecho, la página de Facebook del Cardenal Filipino supera los 118.000 me gustas.